un saludo para los pregoneros ¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Les sigue lloviendo con todo Alejandro Moreno Cárdenas, ahora senadora por Morena Rocío Abreu, narra todo el acoso, la persecución, las imposiciones, todo lo que sufrió ella cuando estaba en este partido, porque hay que decir las cosas como son, expriista ahora en Morena, la senadora Rocío Abreu narra todo este acoso por parte de Alito de Alejandro Moreno Cárdenas. Así asistió al Congreso del Estado de Campeche para acudir a la entrega del primer informe de gobierno de la gobernadora Laida Sanzores San Román. Así habló de Alito de Alejandro Moreno Cárdenas que como movía los hilos aquí en el Estado de Campeche y ahora haciéndolo a nivel nacional con todos los priistas y esta oposición del Vapor México. Vamos a escucharlo. ¿Esta es la posibilidad de la República promover su remoción como diputado federal? Sin duda alguna estamos viendo delitos muy graves, lo sabíamos, se han hecho las denuncias desde mucho tiempo atrás y sin duda alguna la verdad que es una vergüenza nacional y lo hemos vivido en carne propia en Campeche, el acoso, las persecuciones, pues ustedes lo saben cómo terminó mi historia con él, secuestrada, tratando de bajarme del senado para que tuviera su sobrino Cristian, más todo el tema de enriquecimiento inexplicable, más todas las acciones que hemos visto que es común y los que hemos convivido con él sabemos al grado que puede llegar su prepotencia, su falta de capacidad, de sensibilidad para la gente y todo lo que hemos visto en los excesos empezando por su casa y por sus cuentas como se ha reflejado. ¿Existen las herramientas para cruzarlo desde el Congreso de la Unión Alejandra 40? Se están haciendo todas, en este caso traerían un proceso de desafuero, se inicia en la Cámara de Diputados, se entra en la comisión, de ahí se establece un comité que es el que da la procedencia y después de ahí, ¿cómo se llama? Empieza el tema de desafuero, una vez aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, pero sin duda alguna no quitaremos el dedo del renglón en el Senado de la República. Muchas gracias, al contrario. Ay, lo tienen mis estimados peroneros, no vamos a quitar el dedo del renglón, así se iniciará con este proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, así lo da a conocer la senadora Rocío Abreu, que lo conoce, sí, lo conoce muy bien, sabe todas las mañas, toda la corrupción que ha hecho Alejandro Moreno Cárdenas desde que era gobernador del estado de Campeche, diputado federal en una ocasión, ahora pues sí como plurinominal ahí en el Congreso y también como líder de su partido de el PRI. Así lo dicen y se iniciará un proceso de desafuero en contra del líder del nacional del PRI y ex gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas. Y para que no digan que pues antes pues sí es militaba en el PRI o participaba en todo esto Rocío Abreu, pero bueno, ya estando con Morena, pues desde que inició este gobierno de la cuarta transformación, ha denunciado todas estas amenazas de Alejandro Moreno Cárdenas. No es nuevo este tema, esta situación. La senadora por Morena, Rocío Abreu, denuncia amenazas por parte del presidente nacional del PRI, Alito Moreno, así lo había dicho y también pues desde el propio Senado de la República. Rocío Abreu de esta manera exhibió al estado de Campeche por cuarenta y cuatro millones de pesos que no ven por ningún lado. Esto no lo dicen los chayoteros en su cara, así hablaba de los malos manejos en Campeche desde dos mil veinte. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, presidente. Estoy comentando que el día cuatro de noviembre metí un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el sentido de que tenemos un problema muy grave de un hospital en Ciudad del Carmen. El hospital se quedó sin luz, tenemos un problema con toda la gente que está hospitalizada, con los niños. Además que el hospital presenta deterioros en todos los sentidos, en quirófanos, en techos rotos, en paredes cuarteadas. Tenemos filtraciones de agua dentro del mismo, no tenemos médicos suficientes, no tenemos médicos de especialidades y también llamamos al tema porque nos llama la atención. Hace un año, dos mil diecinueve, se invirtieron cuarenta y cuatro millones que no los vemos en ningún lado dentro del propio hospital. Entonces, yo solicitaría que por el tema de salud y el tema de vida de las gentes, podamos solicitar que sea atraído por la Junta de Coordinación Política para su pronta exhorto al gobierno del estado de Campeche. Se toma en cuenta. Ahí lo tienen. Pues sí, denunciando desde que ya forma parte de Morena, Rocío Abreu. Y vean nada más, mis estimados peroneros, pues hablando del propio Alejandro Moreno Cárdenas y la diputada plurinominal Paloma Sánchez que ha estado en la polémica durante varias semanas ya. Vean. El día de hoy, anunciando tremenda entrevista, encuentro con Irving Chillón, con Irving Pineda. Para que vean de qué lado, pues sí, está el propio reportero, pseudo periodista de TV Azteca, este chayotero que cómo le encanta increpar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le dan la palabra en la conferencia matutina. Así lo anuncia Paloma Sánchez y la están tundiendo con todo en redes sociales por esta situación y también por el video que colgó en sus cuentas oficiales hablando de la inflación. Sí, la atundieron con todo. Querido Irving Pineda, fue un placer platicar contigo para tu programa Esqueletos por Azteca. Nos vemos el próximo miércoles y así lo daba a conocer esta entrevista para que vean cómo son estos priistas, estos de la oposición, siempre arropados por todos estos medios chayoteros. Vean nada más. Y pues ya saben, la gente preguntando y el PAC para cuándo y demás, toda esta situación. Bueno, le están tundiendo con todo la verdad, pues sí, a la propia Paloma Sánchez. Pero bueno, mis estimados proneros, eso ya es otro tema que pues obviamente la misma gente pues tratando de pues buscar un desestrés, pues ya saben que les encanta también arrojar todo este tipo de situación, de burlarse y de hablar de la diputada que está en la polémica por todo ese tema de los PACs de con Alejandro compartiéndole, Alejandro Moreno Cárdenas, de todas esas legisladoras que salieron a apoyarlo y fueron hasta la Fiscalía General de la República a denunciar, no al hito, no a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Roma. Y precisamente este es el video por el cual le están tundiendo con todo en redes sociales a Paloma Sánchez, diputada plurinominal. Vean nada más, el PRI te explica qué es la inflación y cómo te afecta a ti y a tu familia. Y pues sí, vean, queriendo seguir subiendo como le espuma la imagen de Paloma Sánchez, pero bueno, no se esperaban que la gente pues les recriminara y que se les fuera en su contra. No gracias, no necesito que una, pues ya saben, ahí el insulto, sin escrúpulos y además Pluri me diga que es inflación, yo lo sé. Doña Pax le dicen también a Paloma Sánchez, vean nada más mis estimados peroneros, vean otra más de muchas mentiras de este partido que es la cuna de ladrones, vendepatrias, que a costa del pueblo se ha llenado los bolsillos, nadie les cree, ya dejen de tratar de engañar al pueblo, México está apoyando a uno de los mejores presidentes de nuestro país. Vean nada más, vean, tundiendo con todo a Lady Pluri. Este es el video, mis estimados peroneros, vamos a escucharlo. ¿Qué es la inflación? ¿Te has dado cuenta que cada vez que vas al supermercado, al tianguis o al mercado, ocurre un fenómeno que te genera mucha intranquilidad? Me refiero a que cada fin de semana que hacemos este tipo de compras, gastamos más y llevamos menos a nuestra casa. Eso es la inflación, el encarecimiento de los productos y la depreciación de nuestro dinero. La inflación hace que nuestro dinero alcance cada vez para menos cosas. Por ejemplo, en la primera quincena de julio del 2022, la inflación anual en artículos de la canasta básica se disparó a niveles superiores al 59%. Artículos como la papa y la cebolla incrementaron su costo más del 50% en relación con lo que costaban hace un año. Otros productos de consumo diario, como el huevo y la naranja, aumentaron su costo más del 30%, también en relación con lo que costaba hace un año. Los precios de los productos alimenticios, como las frutas y las verduras, son los que han tenido mayores aumentos en sus costos. El punto es que el dinero de los mexicanos simplemente alcanza cada vez para menos. ¿Esto qué quiere decir? Que el deterioro de tus ingresos es cada vez mayor, lo cual te orilla a vivir en situaciones cada vez más precarias. Pues ahí lo tienen mis estimados bróneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Ahí tienen a la especialista, a la diputada plurinominal, por eso la atundieron con todo a través de las redes sociales, los propios mexicanos. Pero bueno, así se las gasta este PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, que no aprenden absolutamente nada. Nos vemos en un siguiente video, que sigan pasando un excelente, excelente día. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.